La celebración del Día de los Niños, realizada por el Gobierno Unidos Podemos, estuvo acompañada de originales y vistosos disfraces, sonrisas y diversión. Las familias compartieron y se unieron en torno a los más pequeños de los hogares villavicenses. Estoy feliz. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me parece estupendo que hayan sacado esta actividad para la celebración del Día de los Niños por parte del doctor Rufusma Barbosa, ya que es una forma de motivar y enseñar los valores a los niños de una forma lúdica. En el parque de la cuarta etapa del Barrio La Esperanza hubo baile, concurso de disfraces y shows de fantasía totalmente gratis, reafirmando el compromiso que tiene la Administración Municipal con la ciudadanía para fomentar el sano esparcimiento.